Hola amigos, buenas tardes. Voy a grabar este tutorial para la gente que tenga un Fujitsu Amilo Notebook LI3710 el cual es para cambiar la pasta térmica, que es más fácil de lo que parece. En primer lugar necesitamos, para limpiar el procesador de la pasta antigua y el desipador, alcohol. Vamos a comprar también la pasta, un poquito, que luego hay que poner un poquito, no hay que poner todo lo de la jeringuilla. Desatornilladores especiales, pequeñitos, para desatornillar los tornillos. Y un cepillo, una brocha, para limpiar un poquito lo que es el polvo que pueda tener dentro del ordenador. Le damos la vuelta y aquí vemos... Yo ya he quitado unos cuantos tornillos, pero vamos, que simplemente desatornillando esta carcasa, que es la más grande que hay, desatornillándolo, y con cuidado vamos sacando lo que es la carcasa. Bueno amigos, aquí ya vemos las cifras del ordenador y aquí abajo está lo que es la CPU y este de aquí es el disipador. He aquí quitar estos cuatro tornillos, que lo voy a proceder a hacer. Siempre hay que hacerlo, si os fijáis bien, en cruz. De todas formas, los vienen numerados, aquí hay unos numeritos, el 1, el 2, el 3 y el 4, para desatornillarlos. Y ahora cogéis y levantéis hacia arriba y este es el disipador. Aquí abajo tenéis la CPU. Le dais la vuelta, con mucho cuidado. Yo este ya lo tenía limpiado, pero hay que limpiarlo muy bien, con alcohol. Todo esto que quede muy limpio y con alcohol y muy reluciente. Ahora vamos a coger y a limpiar el procesador. Cogemos un algodón y un poquito de alcohol y con mucho cuidado vamos a darle para limpiarlo. Tenemos que quitar bien todo lo que es la pasta antigua. Bueno, como veis, ya he limpiado bien 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 el micro. Tiene que estar bien bien limpio para echar la pasta térmica. La nueva pasta térmica. Esto tiene un trocito de aquí. Lo quitáis. Y ahora, con suavidad, vamos a ponerlo así. Echáis en el centro. Gracias. Bien, vamos a limpiar aquí un poquito, para que no nos quede rectos. Lo tapamos, porque esto nos sirve para otras veces. Y ahora, como me he salido, voy a coger y voy a limpiar un poquito alrededor, porque no conviene que se salga la pasta de los lados. Vale. Y ahora, cuando tengamos bien la pasta puesta y extendida, simplemente vamos a colocar el disipador, y ya con eso se va a extender a todo lo que es el micro, directamente. Colocamos con cuidado, que encajen bien los tornillos. Y apretamos. Como os dije antes, tienen un número, están numerados. Entonces, este mío es el 1. El 2. El 3. Según vamos apretando, se va colocando. Y el 4. Hay que apretar, pero no sin pasarse. probamos que estén bien apretaditos y bueno amigos esto ya casi está simplemente volver a montar la tapa y apretar los tornillos espero que os sirva un pequeño tutorial que acabo de hacer porque ya ves que es bastante sencillo y simplemente es rápido se puede hacer, lo puede hacer cualquiera teniendo un poquito de paciencia se puede cambiar bueno pues esto ya, ya está ya está ya está